Nos acompaña en esta oportunidad Carlos Adams, querente general de la importadora Seúl, que también se suman, ¿verdad?, aquí al Matinal Siempre Juntos. ¿Cómo estás, Carlos? Es un placer que puedan estar como marca acompañándonos hoy día, esta mañana. Sí, muy buenos días, Contanza. Muchas gracias por la invitación. Me pillaron en viaje, así que estoy del vehículo conectado. Pero todo muy bien, Contanza. Gracias. Sería súper interesante que, bueno, yo creo que esta marca es súper conocida por muchas personas aquí en la región, muchos también lo hemos preferido en varias oportunidades. ¿Hace cuánto tiempo que está el servicio Seúl para nuestra región? Seúl es una empresa ya bastante añosa. Tenemos en la región del Bío Bío funcionando más de 34 años, potenciando emprendimiento. Es una empresa que nace de forma familiar, pero ya, como bien usted lo señala, se ha posicionado acá en la región y hemos también privilegiado a nuestros clientes abasteciendo de un sinfín de productos Contanza. Así es. Nosotros, bueno, también un poco conocer y reconocer toda la evolución de todo este trabajo y de todo este camino familiar. Hoy día, no sé si sabes que estamos, Carlos, en el Día del Emprendimiento. Y todos estos emprendimientos para nosotros son súper valorables. El que ya lleven más de 35 años al servicio de la comunidad. Creo que habla muy bien también de esta empresa familiar, del fiato y del apoyo que entre todos han ido, cierto, construyendo para llevar a cabo esta empresa que hoy día es tan reconocida por todos. ¿Cómo fue ese camino? Sí, bueno, esta empresa fue fundada por mis padres. Inicialmente mi padre ya no está con nosotros, falleció hace algún tiempo. Y la continuamos nosotros, los hijos. Y siempre la visión de un comienzo fue poder traer productos de muy buena calidad a un precio muy competitivo. De hecho, tenemos el mejor precio del mercado. Y favorecer siempre a nuestros clientes en el sentido de potenciar su emprendimiento. A nuestra empresa llegan muchas personas que dicen, tengo ganas de, qué sé yo, emprender un negocio de comida rápido. Nosotros rápidamente le buscamos, calculamos su espacio, vemos la maquinaria y tratamos por sobre todo de asesorarles para que compren lo necesario. Porque esos pequeños clientes, y yo podría aquí contarles toda la mañana historias de más de 5.000 clientes que yo he visto emprender, que partieron con un pequeño, pequeño local. Nos encantaría que nos cuentes esas historias, ese fiato que se arma, ese fiato súper poderoso que se arma con los distintos clientes. Ustedes en el fondo son parte de un equipo, de cada una de las personas que van y que quizás quieran emprender. Ustedes en el fondo les entregan todas esas herramientas que son tan necesarias, ¿no? Sí, correcto. Justamente esos pequeños clientes a quienes nosotros les proveemos máquinas, después terminan siendo tremendos, restauran, tremendas industrias, que son nuestros clientes poderosos, los que finalmente nos potencian y finalmente ellos son los que hacen crecer nuestra empresa. Claro, lo que motiva a la marca a poder seguir pidiendo cosas. La conexión en estos clientes, sí, te escucho, Contanza. Sí, lo poderoso que es también para ustedes esa conexión con los clientes, con lo que necesita cada una de las personas que van hoy día a Seúl. Me gustaría también que me cuentes quizás la importancia de ir innovando en todos los productos que van trayendo constantemente. Sí, justamente la innovación en este rubro es algo que no para. Nosotros estamos permanentemente en contacto con grandes proveedores y fabricantes a nivel nacional y vamos aprendiendo también nuevas tecnologías, productos que son mucho más eficientes, por ejemplo, la elaboración de masa, panaderías. Hoy en día contamos con nuevas maquinarias. Si bien antes una panadería demoraba en todo el proceso en hacer un bandeja de pan demoraba dos horas, hoy en día ya están demorando 30, 40 minutos. Con máquinas y hornos de alta producción que en ocho minutos pueden sacar sin ningún problema 100 kilos de pan. Y así vamos aprendiendo nosotros y trayendo esas tecnologías, esas nuevas experiencias a nuestros clientes para que también ellos sean más eficientes en la producción. Carlos, yo quería recordar a la gente que hoy día nos está acompañando que tenemos un concurso. ¿Lo podríamos mostrar, señor director? Usted me avisa para que la gente también quede enganchada con este regalo horneo que le hacemos a todas las personas que nos acompañan aquí en TVU, ¿no? Vamos a ir en cualquier momento entonces con este concurso para que todas las personas que hoy día nos están viendo puedan, ¿cierto?, motivarse y puedan acompañarnos. Me gustaría que me cuentes también cuáles son todos aquellos productos que tenemos disponibles para las personas que hoy día nos están viendo y que son tan seguidoras no solo de TVU, sino que también de Seúl. En un principio, Seúl se enfocó en una línea absolutamente industrial donde encontramos congeladoras de muy alto litraje o cooler. Hoy en día nosotros hemos variado un poco ese target, ese objetivo de clientes y tenemos productos que van para la dueña de casa incluso. Hemos traído, por poner un ejemplo, batidoras que son semi-industriales a muy bajo precio. También tenemos marcas reconocidas con las cuales tenemos grandes alianzas como Oster, Black & Decker, que nosotros representamos en la región, representamos en distribución y por lo tanto tenemos productos para la dueña de casa, para la dueña de casa que quiere emprender, que le gustó esto de cocinar y rarriamente quiere empezar a vender. Entonces tenemos máquinas un poco más sofisticadas, pero que no son de alto precio. Y cuando ya avanzan un poco más, tenemos maquinarias de alta producción para que puedan emprender sus negocios, para el que ya produce, qué sé yo, ya no hace un kilo pan para la familia, sino que hace 200 kilos pan o 500 empanadas al día. Eso pasaba, nosotros lo hemos visto en muchos emprendimientos, más de 60 emprendimientos que han pasado por acá, que de repente empiezan a hacer el pan amasado para la casa, sobre todo en el contexto de pandemia, y la vecina le empieza a pedir un kilito, la otra vecina otro kilito, y así comienzan a emprender. Y las herramientas que ustedes les entregan son realmente imprescindibles para este comenzar a emprender, ¿o no? Sí, claro, muchas veces nosotros lo hemos visto y también es conocido de nuestra nación que hay mucho esfuerzo, mucha gente parte con pequeño emprendimiento haciendo todo a mano, haciendo, qué sé yo, en contra de la receta mágica y hacen empanadas a mano, amasando, rápidamente se dan cuenta que ya no dan abasto, se empiezan a dañar las articulaciones y ahí llegan donde nosotros. Eso. Y cada cliente es diferente. Con la solución. Exacto, nosotros siempre lo vemos en la empresa y lo conversamos en las reuniones de ventas, nosotros le vendemos una solución al cliente. Más que un producto, lo escuchamos, lo asesoramos, le decimos, ¿sabe qué? Porque esta es su solución, este producto, no pague más que esto, con esto es suficiente. Le tratamos de ser muy leal con nuestros clientes. Le entregan la herramienta para que ellos puedan entonces optimizar su tiempo y hacer entonces de su producto algo mucho más rápido y mucho más eficaz. Ahora, también sería súper importante que nos cuentes cómo se prepara el equipo de Seúl para así satisfacer las necesidades de cada una de las personas que van hoy día y los prefieren. Nosotros tenemos básicamente tres equipos. Primero, el equipo de venta. ¿Y quiénes son? Aprovechemos de nombrarlo. Sí, bueno, el jefe de tienda, don Fernando Vera, que es conocido antiguo en este rubro. El regalón, saludos a don Fernando. El regalón, sí, Fernando Vera, Rodrigo de Quilera también, buenos colaboradores. Don Carlos Muñoz, que es el jefe del área técnica, que es el que normalmente cuando el cliente dice esto no parece que no está funcionando bien. Ahí llega Carlos Muñoz a ver el producto. A veces es cosa de que no se conoce el uso, pero igual va nuestro técnico rápidamente a servir y a enseñar, a capacitar. Estos productos requieren muchas veces capacitación, leer el manual, porque son productos industriales de fabricación. Hay un amplio equipo dividido en área técnica, área de venta y área de despacho, transporte. Eso es algo que nos diferencia mucho de todas las empresas de este rubro. Es que nosotros nos preocupamos que el producto llegue a la casa del cliente, porque son productos delicados, muchas veces de vidrio, o productos que tienen también alto peso. Entonces, nuestro despacho especializado con vehículos que están acondicionados. Es bueno eso, hablar de los despachos también. Lo dejan en los locales o en la casa del cliente. Sí, el despacho es bastante complejo en esta área porque son productos de muy alto peso. Entonces, uno sin ningún problema puede pesar unos 300 kilos. Entonces, nuestro personal que está capacitado, preparado para eso, se preocupa del traslado. Y si por algún motivo el producto se daña, se rompe en el trayecto, obvio que el despacho es garantizado y enviamos inmediatamente un producto nuevo para que el cliente reciba en óptimas condiciones. Claro. ¿Cuál también es la importancia de ir renovando el equipamiento? ¿Cómo saber si es que ya es hora de quizás de cambiar, cierto, nuestro refrigerador o nuestro horno industrial? Sí, bueno, estos equipos normalmente requieren que frecuente se hagan mantenciones, que se vayan, qué sé yo, hay muchos insumos que hay que ir siempre renovando. Pero también, dado a este cambio tecnológico que estamos viviendo, a estas nuevas eficiencias, siempre es bueno que el cliente vaya renovando sus productos, que venda sus artículos ya usados, porque los productos que nosotros vendemos son de alta calidad, por lo tanto, de aquí a dos, tres, cuatro años, van a estar en óptimas condiciones para venderse. Y con un poco más de dinero ya compran un producto de una nueva tecnología, de una buena calidad, y se van modernizando. Nosotros recomendamos a los clientes que trabajan duro, que ojalá no ocupen más de tres años los productos, los vendan, recuperen la inversión, inviertan un poquito más y se lleven un producto nuevo, porque nosotros todos los años cambiamos, vamos mejorando las líneas, también presionamos a los proveedores para que creen nuevos productos, los vamos retroalimentando de la experiencia de nuestros mismos clientes, de los emprendedores que nos cuentan a nosotros, nosotros les traspasamos a los grandes fabricantes, viajamos a estar con ellos en diferentes países. Y traemos estos nuevos artículos para nuestros clientes. La última tecnología y un precio siempre módico, yo creo que también por eso la gente los prefiere. Yo también quería comentarte acerca de cómo vivieron el proceso, por ejemplo, de la pandemia, cómo están hoy día, con la posibilidad de abrir las puertas, obviamente con todos los protocolos, mascarilla y todo lo necesario para poder atender a tantos clientes que hoy día nos están viendo y que forman parte de los que los prefieren. Sí, la pandemia para nuestra empresa fue claramente inesperado, como para todos, y fuimos también golpeados, no fuimos al sector privilegiado, porque nuestros clientes son restaurantes, son hoteles, que justamente son los que más sufrieron esta pandemia, solidarizamos mucho con ellos, pero también apareció toda esta fuerza de emprendimiento y también tuvimos que proveer muchos productos para clientes nuevos que decidieron emprender con el 10%. Muchos restaurantes, sí, sí. Te decía que si bien fuimos golpeados, también con la ayuda estatal se formaron muchos emprendimientos, muchas personas decidieron emprender nuevos rubros, y si bien ha sido complejo el abastecimiento, muy complejo, hemos hecho hasta lo imposible, Constanza, por mantener el stock, y en este momento un cliente va a nuestra tienda y hay de todo. No hay de todas las marcas, de todas las variedades, pero tenemos lo que quieran emprender, tenemos stock, hemos luchado por mantener el stock, sabiendo que los embarques están muy caros, hemos pagado sobreprecios, hemos tratado de mantener el precio, no que se dispare tanto el alza, absorbiendo un poco, pero hemos podido soportar esta pandemia y podemos decir gracias a Dios que estamos en pie y está firme la empresa para poder seguir adelante. ¿Podemos, Carlos, hacer un repaso de todas las cosas, o de las muchas cosas que podemos ir y ofrecerle a nuestros clientes? Sí, nosotros básicamente estamos orientados en poder potenciar el emprendimiento, y así es que hemos traído máquinas, pero de las más amplias variedades de rubros. Nuestra especialidad es todo un emprendimiento gastronómico, comida rápida, restaurante, roticería, ahí encontramos congeladoras, batidoras, revolvedoras de masa, una serie de artículos domésticos para esto, cortadores de pan, de estos que hacen las yuyas, máquinas fermentadoras, que todo el proceso cuando se hace el pan, de cuando se hace la masa, después se van a fermentar, tenemos máquinas que apuran esos procesos, hornos, desde pequeños hornos para la casa, hasta grandes, gigantescos hornos industriales que ocupan una pieza completa. Tenemos toda la variedad, si alguien quiere instalar un restaurante, puede encontrar hasta las sillas y las mesas en nuestra tienda. Y también asesorar, como tú mismo comentabas, esa capacidad que tiene Seul de que llegue la persona que está con ganas de emprender, pero no sabe qué es lo que debería de llevarse para poder hacer realidad este sueño, ustedes son los encargados de poner los pies en la tierra del cliente y decir, mire, yo creo que usted lo que necesita es esto, ¿no? Correcto, muchas personas llegan con el sueño de tener un negocio y no lo tienen tan claro. Exactamente. Y piensan que la solución es una máquina porque lo vieron, le contaron, y ahí está la experticia de nuestros vendedores que dicen, mire, lo que usted requiere es esto, no es esto. Incluso esto puede ser un poco más barato que lo que usted tenía. Mucha gente dice, venía con la idea de gastar tanto, y en realidad gasté menos de lo que yo pensaba. Claro. Y a nosotros nos alegra porque van a poder crecer con eso. Y se nos viene la Navidad, así que si queremos regalarle a nuestra mamá, por ejemplo, ese horno que tanto necesita y lo compramos entre los tres hermanos, por ejemplo, para que pueda partir este emprendimiento, entonces es el lugar ideal, ¿no? Para hacer un buen regalo que vaya de la mano con todas estas cosas que hemos ido conversando hoy día, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, tenemos, nosotros en Navidad también traemos muchos artículos un poco más domésticos, y tal pues como tú lo narras, la mayor cantidad que llegan a comprar de la línea doméstica son los hijos, las hijas que van ante la madre y dicen, mi madre toda la vida me hizo pan y ahora le voy a regalar esta maquinita que es pequeña, pero ya mi madre va a poder descansar y hacerlo de forma más fácil. O pequeño horno, batidora, congeladora, que este tiempo ha sido, pero, una alta venta de congeladoras, freezer con gaveta, trajimos de hecho una línea especial de freezer, de una marca muy conocida, que hemos estado vendiendo, pero ha sido un producto top en venta de los freezer con gaveta. Vamos a repasar, ¿te parece que vayamos al World a repasar el concurso que tenemos para toda la gente que hoy día nos está acompañando en el matinal? Vamos entonces a verlo, porque Seúl también quiere regalonearnos a todos los que formamos parte de TVU, y tenemos entonces esta práctica picadora de papas, puede ser cierto, de todos nosotros, si es que le ponemos me gusta a la publicación y comentar, cierto, con quiénes compartirías las ricas papas fritas que harías, cierto, con esta máquina picadora de papas. Ya puedes entonces comenzar a participar de este concurso, agradecerte enormemente, Carlos, que hayas podido ayudarnos con un nuevo concurso para toda la gente que hoy día nos está acompañando. Aquí tenemos, por ejemplo, Soledad, lo compartiría con mi familia, mis niñas, mi marido, los amo, dice aquí también Márgara, la compartiría con mis pequeños hijos, Mateo, Román, y mis bellos sobrinos, Fran y Juanjo. Y aquí Beris y Marces dice, estas ricas papitas fritas las compartiría con mi familia y mi amor, que hace muy poco cumplimos dos años de amor, y que nos encantan las papas fritas. Con Seúl y TVU quiero ganar entonces esta máquina, para que toda la gente entonces pueda participar en el Facebook y entonces sumarse a este concurso. Carlos, agradecerte enormemente por haber estado con nosotros en esta conexión aquí en la mañana, y también por formar parte de nuestro programa y de nuestro canal de televisión de la Universidad de Concepción. Que les vaya muy bien en todo lo que se viene con Seúl y obviamente dejar a la gente invitada a que los prefiera.